Hola, 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 hoy 15 de febrero estamos iniciando yo la serie de entrevistas aquí donde Don Yayo y estamos con los más pequeñitos porque aquí estamos en la plaza de juegos de los niños con todos los niños ¿Cómo te llamas tú? Paquín, Rafael, Silvia, Elisa, Belén, Belén y tú eres niño Jesús Oye, vamos a hacer una serie de notas especialmente con las cosas que no hemos mostrado aquí donde Don Yayo Mira, estamos mostrando los lugares que todavía no hemos visto de Don Yayo Mira, este tobogán es espectacular, los niños se divierten mucho porque aquí se tiran en bote y lo pasan bacán A ver, viene alguno, allá viene uno Bien, aquí estamos adentro de un juego inflable espectacular que se mueve para todos lados y que está dentro de las entretenciones que está ahí aquí, a donde Don Yayo lo estamos pasando bacán porque mira, te guste, ay Oye, ahora nos vienen a buscar, andamos todos, mira, estamos, ay Ay, no estamos dando vueltas para todos lados, pero estamos aquí pasándolo bien con los juegos inflables ¿Dónde es Don Yayo? Bien, estamos aquí en otro lugar, a donde Don Yayo Estamos en los kayaks Bien, seguimos entrevistando a la gente, estamos aquí en el puente sobre el río Maipo Aquí estamos con una niña, hola, ¿cómo te llamas tú? Maite Maite, ¿y esa es tu abuela? Sí ¿Cómo se llama ella? Amanda Amanda, oye, ¿cómo la has pasado? Bien ¿Te ha gustado el lugar? Sí, la piscina está bonita Excelente, espectacular, muy buena ¿Ya quieres recomendárselo a la gente de Maipú? Sí, pues bueno, se lo recomiendo a toda la gente de Maipú, venga, entretenido, seguro, agradable Bien, espectacular Sí Sí, bonito, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer de comida hoy día? Bueno, ahí traemos un pollito apanado, papillita, todo eso Eh, estamos aquí también con gente famosa Tenemos gente famosa, como un ejemplo, tenemos a la señora Noel La señora del Víjito Pascuero Hola, reina preciosa, ¿cómo te llamas tú? Emma Emma Noel, la señora del Papá Noel Por supuesto ¿Qué es lo que más te gustó? El parque ¿El parque? Sí ¿Por qué? Porque es muy bonita y mucha naturaleza ¿Qué trajiste, bikini y tanga? No, y lo dental ¡Uuuuh! Excelente ¿Qué es lo que más te ha gustado? Que nos regalonean a las mujeres, mira, me dice las uñas El parque es muy lindo Sí, no, exquisito, acá se pasaron Sí, porque tenemos para los niños, para los grandes, para los jóvenes, para todo Sí, no, está excelente Entonces podemos recomendarlo a la gente de Maipú Por supuesto, voy a darle las gracias al alcalde también Sí, no, excelente el paseo, súper lindo Estamos ya despidiendo esta nota aquí desde Los Callas En donde Don Yayo, donde los niños han disfrutado todo el día Espectaculares juegos Que les vaya bacán, nos vemos en maipútelevisión.cl Todas estas notas espectaculares De su amigo el gato Juanito Y en la cámara, la niña, la más linda, la camarógrafa, Patricia Nos vemos, chao, chiquillos Que les vaya bacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!